Buenas tardes, sí, hoy el cumpleaños de la escuela número 51 y el primer año de trabajo en la dirección y a diferencia de otros años que lo hacemos con suspensión de clase y con más tiempo de dos o tres días, este año por calendario escolar no podemos realizarlo de la misma manera y lo realizamos en el día de hoy con la gente de taller, los chicos exponiendo sus trabajos que han hecho durante el año y además mostrando un poco la escuela, vendiendo un poco la escuela con vista para el ciclo lectivo 2017. ¿Qué año fue para la escuela? Este año fue un año bastante arduo de trabajo porque nosotros, tanto con el vicedirector Pedro Rodríguez como con el jefe de área, Walter Chiari, nos hicimos cargo de la escuela en octubre del año pasado. O sea que este año tuvimos que, además del reacomodamiento que hubo en la dirección de escuelas técnicas, desde el general que es Gerardo Marghezzini, director general de la rama, todos los inspectores de área, los inspectores regionales e inspectores distritales son todos técnicos, todos hablamos el mismo idioma, todos sabemos lo que quiere la sociedad de la escuela técnica y hacia dónde va la escuela técnica en la provincia de Buenos Aires. Por consiguiente ha sido un año de mucho trabajo, muchas reuniones y acrecentando lo que se viene porque a partir de este año la escuela técnica tiene el séptimo año obligatorio, lo que hasta el ciclo 2015 era optativo, el sexto año bachiller en bienes y servicios y el séptimo año técnico en electromecánica o técnico en alimentos o química, ahora pasa a ser obligatorio. De ahí que nosotros tenemos la suerte de que en nuestra ciudad tenemos un polo industrial importante, hemos podido cerrar con el 90% de las empresas los convenios para realizar las prácticas profesionalizantes en las empresas de salto. Tenemos la exposición de trabajos de taller, vamos a entregar un mobiliario que hicimos en conjunto con el Consejo Escolar. Desde hace muchísimos años y más allá de los colores políticos, la escuela técnica siempre tuvo muy buena relación con el Consejo Escolar. Años anteriores se han venido haciendo trabajos donde el Consejo Escolar nos brinda el material, nosotros la mano de obra y se hacen distintos trabajos. Este año se hizo un mobiliario para inicial y se hicieron todas las rejas de la Escuela del Crisor. Además, se repararon dos o tres juegos de discapacitados que estaban en la diagonal, en su momento lo había donado el Rotary, entonces entre una triangulación entre el Consejo Rotary y Escuela se logró hacer la reparación de esos juegos. El primer semáforo que hubo en Salto, que está situado en Mitre y San Martín, de esquina Novillo-Villafiore, ese primer semáforo fue realizado en esta escuela con el profesor Diógenes Luján y Edgardo Marchisio. Tiempo después, cuando se tercerizó y se empezaron a poner más semáforos, bueno, lo agarró una empresa privada y ahora vamos a volver a trabajar, si Dios quiere y el año que viene nos da una manito, vamos a hacernos responsables de la reparación y mantenimiento de toda la semaforización de Salto.